Si por esta calle hay vida en la que a mi me abandono Su mamá tuvo la culpa, ese día la desanimó Si por esta calle hay vida en la que a mi me abandono Su mamá tuvo la culpa, ese día la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Este tiempo ya se acabó Y mira mami Y mira mami Ella lloraba Otro día por la mañana Y un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Este tiempo ya se acabó No le ruego ¡Gracias!